Hola, mi nombre es Alexa Soberal, yo soy consejera en BRS. BRS es la agencia de rehabilitación vocacional aquí en el estado de Connecticut que ayudamos y asistimos a individuos a prepararse e ir a trabajar. Herramientas que nosotros proveemos es autodefensa, información, asesoramiento vocacional, consejería, apoyo, consejería de beneficio, oportunidades de explorar empleo. Estos son ejemplos de servicios que nosotros proveemos. En BRS, para aplicar, primero tiene que tener el deseo de trabajar. Si está interesado en trabajar, la persona puede comunicarse con nuestra oficina y se conecta con una consejera que le puede ayudar a encaminar en el proceso. Cuando hagan la llamada, por favor, pregunten por alguien que hable español. BRS ayuda en todas las industrias. Nosotros conseguimos empleo en todas las industrias dependiendo del interés de la persona. Por ejemplo, nosotros ayudamos a conseguir empleo en fabricación, en salud, en todos los niveles, en todas las áreas. Es el interés de la persona que nosotros exploramos. El programa de Level Up es un programa para estudiantes con discapacidad en Connecticut. Los jóvenes participan en programas vocacionales, participan en talleres, oportunidades de trabajo, explorando trabajo. Todo enfoca en obtener independencia. La manera que puede participar en el programa de Level Up casi siempre es un referido por la escuela, pero también los padres pueden llamar a la agencia directamente y referir a su joven en el programa si quieren. Los beneficios que nosotros le damos a los empleadores es acceso a un grupo de individuos con talento. Esto también ayuda a diversificar las empresas. También nosotros proveemos créditos de impuesto del gobierno y también podemos reembolsar el ingreso de la persona por el entrenamiento. Algunos de los problemas que yo he visto que los empleadores tienen haciéndose socios con BRS es el proceso de llenar los formularios porque somos una agencia de gobierno y tenemos muchos papeles que llenar. Pero en ese proceso hay una división y individuos que trabajan directamente con el empleador para poder ayudarlos y encaminarlos en el proceso. Conceptos erróneos que tienen los empleados y empleadores de BRS es que los individuos con discapacidad no pueden trabajar al mismo nivel que los demás. Y una forma que nosotros estamos tratando de cambiar esta idea es creando conciencia.